Y le perdieron la maleta, me dijo, pero estaba vacía, porque la había cogido solo para disimular, porque tuvo que salir de allí corriendo. Tenía la mirada más triste que he visto en mi vida. Y no sabía dónde ir, le pregunté si necesitaba que le ayudara en algo. Y me contó que su marido la golpeaba, y que le prohibía salir de casa, y que tenía quemaduras en algunas partes del cuerpo. Y le habían dicho que tenía derecho a pedir asilo, y yo no tenía ni idea, y empecé a preguntar. Y dices, esta es Lumna. Nunca he visto a nadie temblar de esa manera. Una persona que ha sufrido malos tratos tiene la autoestima por los suelos. Cuando entiendes eso, entiendes sus miedos. Y entiendes que al principio Lumna, cuando iba por la calle, iba mirando alrededor todo el tiempo. Aunque supiera que era imposible que la estuvieran siguiendo. O tenía siempre la sensación de que alguien le iba a hacer daño. Gracias. 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 Gracias.